Bueno, a ver hijos míos, a ver hijos míos, a ver hijos míos, ¿qué es un mímico? ¿Qué es un mímico? ¿Qué pruebas nos da un mímico? ¿Qué pruebas nos da un mímico? Se convierte en otro tipo de fantasma y hace sus rasgos y sus comportamientos, ¿vale? Si uno corre, pues ese correrá. Si ese va lento, pues él andará lento. Si ese te apaga las luces, pues te apagará las luces. Debilidad. Muchos reportes indican orbes espectrales cerca de ellos. O sea que si veis orbes cerca, cuando cogéis la cámara, no pongáis que son orbes directamente. Primero tenéis que descartar las pruebas que tiene el mímico. Y así sabremos si es mímico o no es mímico. Si tú ves orbes, no pongas que ya son orbes. Primero te traes una spiritbox. Y si ves que habla, pues tienes ya la spiritbox. Si luego pones huellas y te tiras una hora mirando que hay huellas, pero no te sale ni una huella, pues ya sabes que mímico no es. Entonces las orbes son reales. Eso es lo que hace un mímico. Tiene orbes, pero en sus pruebas no está. Así que vamos a ver. Vale, MF5. Pruebas. MF5. Aquí nos ha dado MF5 la primera prueba, ¿vale? Entonces, si vamos a nuestras pruebas y marcamos MF5, ¿vale? Sabemos ya que mímico no puede ser. Entonces, las orbes, si encontramos orbes, serán de verdad. En este caso. Porque el mímico no tiene MF5. Entonces podemos estar tranquilos de que no es un mímico. ¿Dónde está el mímico? Spiritbox, huellas y temperaturas. Y no hay orbes. Entonces, si no vemos orbes, sabemos que no es un mímico. Ni tiene MF5. Mirad. Hay orbes. ¿Qué hacemos en este caso con el mímico? Sabemos que el mímico a su alrededor hay orbes. ¿Cómo descartamos al mímico o sabemos que es un mímico? Lo primero, ir al camión y coger una videocámara. Te la traes. Y de momento, pues yo no lo voy a marcar. Hay orbes, sí, pero no las voy a marcar. Entonces, iría al fantasma del mímico y digo Spiritbox, huellas y temperatura. La dejo ahí y lo primero a mirar si hay temperaturas. Un grado con dos. Voy a enchufar la luz. Un grado con dos. Tres con uno. Cero con uno. Cero con uno. Bueno, lo voy a dejar aquí de momento y voy a ir por la Spiritbox. Las bajas tampoco es que haya. De momento no nos da temperaturas bajas. Así que nos venimos por aquí. Sabemos que las orbes que hemos visto son de verdad. La Spiritbox no nos habla y que no hay temperaturas. Así que nos queda Banshee o Vaque o Raizo. Let's go. Bueno, para el mímico, lo de siempre. Primero, huellitas. ¿Vale? Tenemos huellitas. Aquí hay huellitas. Aquí hay huellitas. ¿Vale? Aquí hay huellitas. Mira, no. Para de tocar huellita. Huellita. MF2. Tenemos huellita, ¿no? Vale. Nos marcamos huellita. Luego miramos orbes. ¿Por dónde habrá orbes? ¿Habrá orbes o no habrá orbes? Mira, temperaturas bajo cero. Hay temperaturas bajo cero. Y orbes... Mira, hay orbes. Se ve un orbe por ahí dando vueltas. Vale. Mira, ahí está el orbe. Lo vemos. El orbe cómo va. Vale. Pero no marcamos el orbe. ¿Vale? Marcamos temperaturas bajo cero. Ahora, para que sea mímico tenemos huellas y temperatura. Y nos falta entonces, para que sea mímico, Spiritbox. Vamos a la cámara, cogemos la Spiritbox y probamos. Uy, ¿cómo está este? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vale. Oye, ya está. Madre mía. Vale. Marcamos Spiritbox. Tenemos las tres pruebas que nos indica que es un mímico. Temperaturas, huellas y Spiritbox. Ahí están las orbes que nos indican que está por ahí volando. Ahí están las orbes que nos indican que es un mímico. ¿Vale? Como ya podemos ver, tenemos huellas, temperaturas y Spiritbox. Pero el fantasma pone que muchos reportes indican orbes y espectáculos cerca. O sea, que no es una prueba esa orbe. Esa orbe es falsa. Es la que indica que es un mímico. Porque ya tenemos las tres pruebas anteriores. Spiritbox, temperaturas y huellas. Fantasma, mímico, Spiritbox, huellas y temperaturas. Más las orbes falsas que están por aquí dando vueltas. Bueno, acordaros. Temperaturas, Spiritbox y huellas dactilares. Y las orbes falsas. Que no están marcadas. No se marcan las orbes. Las orbes se ven, pero no se marcan. Para el mímico. Acordaros de eso. En cuanto veas un orbe, espérate. Prueba con las huellas. Prueba con la temperatura. Prueba con la Spiritbox. Si ves que te dan las tres y tienes orbes, es un mímico. Si hay alguna de estas tres que te falla, pues esas orbes son de verdad. Y las marcas. Ahora veremos cómo será un mímico. 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 No, es que llevo poco jugando y no sé qué son los de las orbes falsas. Ah, no. Yo hace tiempo que jugaba y acabo de volver a entrar, pero no sé lo que es lo de las orbes falsas. Ya lo sabéis.